Sigue la cumbia Un adiós sin ningún motivo para ir Separándonos tan así No quiero dejarte ir ¿Qué pasó? Has encontrado un nuevo amor Y me dejaste este gran dolor Sin pensar lo he vivido Donde todo fue Donde todo fue Un sueño para mí Vivir esta ilusión No quiero verte más Ya vete por favor Hoy no te quiero más Dañaste a mi amor Es cruel la realidad ¿Por qué no me das tu amor? ¡Márchate! Llora, llora Daniel Cruz Un adiós sin ningún motivo para ir Separándonos tan así No quiero dejarte ir ¿Qué pasó? Has encontrado un nuevo amor Y me dejaste este gran dolor Sin pensar lo he vivido Donde todo fue Donde todo fue Un sueño para mí Vivir esta ilusión Vivir esta ilusión No quiero verte más Ya vete por favor Hoy no te quiero más Dañaste tal mi amor Es cruel la realidad ¿Por qué no me das tu amor? Márchate 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 Gracias por ver el video